Les pido que me disculpen por las figuritas que son tan apropiadas que desafortunadamente no consigo ampliarlas, es mejor pero si ustedes miran con atención no hay una cosa para pensar todavía si ustedes miran con atención es básicamente la misma estructura que les acabé de mostrar hay un grupo que son los cuatro y ahora en la parte superior izquierda en color naranja hay otro grupo que son los lectores que había olvidado decir que se llaman lectores a toda esa familia los lectores son fundamentalmente la combinación de electrones y neutrinos esos son los, más mi lecto significa ligero o de poco peso o de poca masa y del otro lado las fuerzas o los transmisores de las fuerzas que son la familia del potón allá a la izquierda también, a la derecha así, al cubón abajo el Z0 y el W más menos entonces yo creo que ese es el mismo gran diagrama que acabamos de ver ahora la cosa es si la pregunta que hay que responder es de dónde vienen esas partículas y de dónde viene la masa de esas partículas lo que un físico que sea, digamos, practique el pensamiento del método científico la manera de buscar la respuesta es buscar construir una idea, construir una teoría en que esa estructura sea la consecuencia de una estructura más fundamental más fundamental ¿cuánto más fundamental? lo mínimo que debe ser es que de ella salgan todas las otras partículas que ya conocemos esa es la idea que de esa estructura fundamental se pueda obtener a través de experimentos distintos toda esa familia de partículas que está ahí y para hacer eso entonces tuvimos que pensar un poco al respecto y idealizar una idea, una teoría esas idealizaciones las llamamos teorías y una de esas grandes ideas y una de esas grandes teorías es la que sugiere que el Higgs esa esferita en gris con la letra H en el medio ahí en esa región gris del diagrama el Higgs sería responsable por toda esa familia de partículas y por todos los atributos que esas partículas tienen esa es la idea que está ahí resumiendo lo que sabemos del modelo estándar y el Higgs ¿quién lo produce? entonces la cosa simple en la naturaleza en cuanto haya energía uno usando la fórmula de Einstein es proporcional a M con el C cuadrado como factor de proporcionalidad entonces si yo tengo energía yo puedo construir M o sea puedo construir mastas los atributos fundamentales de esas cosas que para construir de la energía o a partir de la energía son cosas como por ejemplo ellos son los objetos no tienen otras propiedades distintas a su masa no tienen más nada solo masa y hay esas partículas que solo tienen esa única característica que les llaman partículas escalares o campos escalares en física una partícula que solo tenga masa es un campo escalar en cuanto que un cuadro como aquellos aquí o un lector como el electrón el muolo el tabú o estas fuerzas como se llaman aquí los pozones intermediarios estos de este lado derecho estas partículas solo pueden aparecer y tener esos atributos siempre y cuando realmente usen y se doten de atributos adicionales a la masa tienen que poseer otros atributos diferentes a la masa por ejemplo en los cuargs los cuargs tienen masa y tienen carga eléctrica pero no solo es tienen un montón de otras propiedades tienen spin spin es como la medida del grado de rotación de las partículas eso se le llama spin tienen color sabor y etc etc un montón de propiedades que tienen esa familia llamada cuargs y todas esas propiedades deben ser obtenidas a través de un principio fundamental y ese principio fundamental debe estar asociado con una partícula que solo en principio posea masa o sea que sea un campo escalar si yo puedo construir un campo escalar puede ser simple o complejo pero es escalar entonces yo puedo hacer que ese campo escalar se derive se fragmente se fraccione y produzca entonces produzca esas partículas como los cuargs o los lentos y otras más que están ahí en el modelo estándar las teorías las teorías más modernas de física de partículas sugieren que además de estas partículas hay muchas más en la naturaleza esto es lo que conocemos como las partículas de las tres fundamentales fuerzas de la naturaleza las fuerzas que llamamos fundamentales la fuerza electromagnética la fuerza nuclear que es la que participa de esos procesos de caimiento radioactivo la fuerza nuclear fuerte que es la que garantiza que un núcleo atómico se mantenga unido entonces los núcleos atómicos que tienen varios protones y neutrones se mantienen unidos gracias a que dentro de ellos hay lo que llamamos la fuerza nuclear fuerte y los núcleos radioactivos como el plutonio el uranio el radio etc. etc. ellos decaen vía fuerzas que llamamos nucleares débiles que son parte de los que son descritos por todas estas partículas ¿de acuerdo? entonces algo que sea capaz de darle origen a todo lo que conocemos de estas y de muchas otras partículas tiene que en principio para un modelo consistente en física teórica tiene que ser un campo escalar el campo puede ser escalar simple como un número simple o un campo escalar complejo como un número completo que tiene complejo conjugado y el producto de complejo conjugado con el número original de complejo es un número real y es uno que se mide en un experimento bueno por tanto entonces se necesita de algo más fundamental para darle origen a todas estas cosas ¿cómo se le da origen a todas estas cosas? la propuesta es el Higgs es una alternativa el Higgs es ese campo escalar fundamental que puede dar origen a todo esto que sabemos por los experimentos decondicionadores y el objetivo de eso es si el Higgs le da masa a todas esas partículas y él es un campo escalar él debe ser entonces mucho más pesado en media que todas las otras partículas que él se puede producir es obvio sino hay una violación de la ley de conservación de la masa de la energía uno no puede producir algo más de lo que no tiene si yo tengo una cuenta bancaria con